Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar con vos teso al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las colondrinas El poema de Becker De estación a estación Y enfrente tú y yo Ahí viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despiertan mis labios Pronuncian tu nombre Tartamudeando Supongo que piensas Es que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Te acercas diciendo Yo no te conozco Y ya te echaba de menos Y cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este once de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Y te beso en los labios Gracias.